Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Grupo Compresores y Maquinaria y en esta ocasión vamos a llevar a cabo una pequeña guía de uso de nuestras ollas de zamblaste. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra manguera con la punta, con la boquilla, con el pontaboquillas, y vamos a colocar nuestra boquilla con la que vamos a zamblastear. Estas pueden ser de diferentes medidas, en este caso es una boquilla del número 5. Y bueno, la colocamos. Y esta va atornillada al tope. No hay ningún problema con fugas, porque lleva un empaque que va a eliminar todas las fugas que pudieran haber. Entonces ya tenemos nuestra manguera con nuestra boquilla. Y ahora lo siguiente va a ser conectar, tomar la otra punta de la manguera y la vamos a conectar en la conexión que está en nuestra guía de zamblaste, en la parte de abajo. Vamos a proceder a hacer la conexión de nuestra manguera de abrasivo y es de la siguiente manera. Ahora, únicamente la ponemos en posición, presionamos un poco y giramos un cuarto de vuelta. Ahora voy a proceder a hacer la conexión de la manguera de aire. Y bueno, para ello es sencillo, es igual que en la manguera de abrasivo. Únicamente pongo en posición. Hago un poco de presión sobre la boquilla. Y giro. Listo, ya la tenemos conectada. Ahora el siguiente paso es realizar la conexión de la manguera de aire a nuestro compresor. Y bueno, igual. Colocamos, hacemos presión, listo. Una vez que colocamos el material abrasivo a nuestra olla de zamblaste y encendimos nuestro compresor, lo único que tenemos que hacer es abrir esta llave para generar el flujo de aire y así elevar la presión de nuestra olla. Ahora, para comenzar a trabajar con nuestra olla, vamos a utilizar esta válvula para controlar lo que va a ser el flujo de aire que va a propulsar el material abrasivo a través de la manguera. La forma de utilizar nuestra pistola de zamblaste o nuestra boquilla, la posición, nunca debe de ser en total vertical, ya que podríamos doblar nuestra pieza. Siempre debe de ser en posición diagonal para que podamos devastar nuestra pieza sin ningún problema y sin peligro de que la podamos doblar. Esperamos que este video te haya sido de mucha ayuda y de cualquier forma siempre nos podrás contactar para cualquier duda. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!